Hola, mi nombre es Héctor Cruzado, soy cofundador de Zoé Water y hoy vamos a hablar de cómo aprender de los mejores te va a ayudar en tu emprendimiento. Y por supuesto, este tema viene de un libro que me encanta, porque además soy fanático del fútbol, se llama La pelota no entra por azar y es un libro que escribió Ferran Soriano y este cuate básicamente un día le hablaron y le dijeron oye queremos que nos ayudes a reconstruir al Barcelona, seguramente sabes del Barcelona y este momento de reestructuración era justo antes de Messi, Ronaldinho, estaban en esa etapa donde no estaban ganando campeonatos y entonces el día que él llega a trabajar y le dicen esta es tu nueva chamba y este es tu nuevo reto, lo primero que él hizo fue algo que me pareció espectacular, fue a visitar a los mejores clubes del mundo para ver qué estaban haciendo para ser los mejores, así que aquí van tres tips que vienen en este libro. Tip número uno, estudia a tu competencia. No sé si te ha pasado o has visto que le pase a algún amigo emprendedor que lo primero que haces cuando tienes una competencia es desacreditarlo, no es que está bien feo, no no sabe tan rico, no es que no lo hace bien, no es que se tardan un montón y eso está bien, está bien saber las probables debilidades que tiene tu competencia, pero más importante es entender qué hace tu competencia bien, porque ahí es donde tú puedes ver lo que tú puedes mejorar, lo que puedes implementar, cómo lo puedes promover y qué es lo que yo te recomiendo, por ejemplo conmigo en mi producto que es agua, yo lo que hice justo cuando estábamos por salir con Zoe Water era probar el agua, es que yo no tomaba agua, entonces para mí yo no sabía con qué comparar lo que yo estaba a punto de vender y empezar a crear y hacer toda una campaña de marketing y demás, entonces qué fue lo que hice, primero leí un libro que tenía que ver con el agua, porque yo no consumía agua, después yo me di cuenta que yo no tenía una marca favorita de agua, entonces me puse a probar el agua, la verdad es que al principio como que no entendía muy bien, pero ahí empecé a darme cuenta que las aguas sabían diferentes y ya para mí eso era una revelación muy importante, pero el tip aquí importante es que pruebes y veas las cosas buenas que hacen, si sabe rico o si lo hacen bien o cómo lo hacen, pero enfócate en lo que hacen bien, saber lo que ha llevado a un producto o servicio al éxito es muy importante, el tip número 2 es conocer tus herramientas y potenciales, ya sabes lo que hace más o menos la competencia, ya lo probaste, ya viste por aquí y por acá, pero qué sigue, en este libro lo que hizo el autor y el creador de estos 15 años maravillosos del Barcelona, es que se fue por ejemplo, su primer club fue el Manchester United y él fue y aprendió de la estructura del club, cómo trabajaba el entrenador, cómo hacían con los jugadores, cómo hacían con las estrellas que tenía el club, con todo, o sea, se fue a meter a todos, cómo hacían el branding, cómo hacían el marketing y el autor escribe que de repente se sentó y dijo, oye, pues sí, pero yo no tengo a este, yo no tengo a este entrenador, yo no tengo esto, yo no tengo, o sea, se empezó a dar cuenta que él, la estructura que tenía del Barcelona no era lo que tenía el Manchester United, entonces, que al principio se sintió un poco frustrado, pero lo siguiente que hizo fue, bueno, pero qué sí tengo, entonces agarró y dijo, ah, mira, bueno, sí tengo un entrenador de este, con estas características, tengo estos jugadores que más o menos tienen este potencial, también tengo una, un poco de estructura en cómo hacer marketing y branding del club. Entonces, ¿qué él hizo? Fue, fue, empezó a ver qué herramientas sí tenía, porque si no puedes, o sea, puede ser tan fácil como decir, no, pues es que yo no puedo porque yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, pero al observar lo que para ti es lo mejor, puedes entonces ver qué es lo que tú tienes, obviamente qué tan alejado estás, digamos que de tu sueño o del tema ideal, y de ahí, él lo que hizo fue empezar a construir, por ejemplo, si se daba, si se dio cuenta que no había buen branding para las playeras del equipo, entonces lo que hizo fue crear una tienda, porque eso sí lo podían hacer, tenían el espacio, tenían pues al final una marca que los representaba, entonces el tip número dos es ver las herramientas que sí tienes y el potencial que sí tienes, y no trates de hacer más allá de ese potencial, porque eso puede ser que necesitas muchísimo dinero, que tienes que conseguir cosas que a lo mejor en ese momento no son viables para tu proyecto. Tip número tres y final de cómo aprender de los mejores, y te voy a contar una historia porque tiene que ver con cómo adaptar las historias de éxito que conozcas o que estudies o que tengas cerca a ti o a tu proyecto. Y esto me pasó con Zoe Water cuando, imagínense que yo estaba vendiendo con mi carrito y con mis amigos y con mi familia, pero pues de repente ya se me acabaron los amigos y ya no había tanta familia a quien venderle, y ya no tenía a quien más venderle, pero sobre todo no sabía cómo hacer marketing, no sabía cómo hacer más publicidad, sin dinero, sin recursos, sin tener para invertir en revistas, radio, televisión, etc. Y entonces me acuerdo un día que estaba yo en redes sociales, en Twitter en ese momento, y había, acababa de ocurrir unos días antes o meses o quizá un par de años, la venta de Vitamin Water a Coca-Cola. Coca-Cola compró la marca Vitamin Water y Smart Water, ¿no? Y entonces yo dije, wow, a mí la verdad es que, imagínense, yo vendía nada y yo ya me soñaba que Coca-Cola no se iba a comprar. Y entonces leí la historia de Vitamin Water porque dije, bueno, ¿qué hizo Vitamin Water para que Coca-Cola quisiera comprarlo? Bueno, es una historia muy bonita, increíble, pero me encontré con cosas que eran muy rudas, ¿no? Porque es como, bueno, uno de los dueños era 50 Cent y entonces 50 Cent a cada ciudad a la que iba, traía su camión de Vitamin Water y lo regalaba en las universidades y luego agarraba a los chavitos de las universidades y los hacía embajadores y los... Entonces yo dije, wow, ok, pues ni soy 50 Cent, ni soy rapero, ni soy famoso, ni tengo el dinero, ni estoy viajando por toda la república. Pero lo que hice fue sentarme a idear cómo podía yo replicar a mi nivel chiquito y comenzando eso. Y lo que hice fue agarrar Twitter hace 10 años y empezar a mandarle tweets a famosos para que probaran mi agua. Y yo iba con mi carro, se las llevaba, la probaban y les decía, oye, pues si te gusta, ayúdame a poner un tweet. Y eso hoy se conoce como Influence Marketing. Pero hace 10 años era la manera en que yo tenía para darme a conocer. Así que el consejo número 3 es trata de adaptar y no te cierres a que no hay manera o que necesitas ser famoso, que necesitas o que necesitas. Trata de adaptar la historia que te gusta a ti de éxito a lo que tú tienes. Espero que te hayan gustado estos tips. Una vez más, no te olvides de leer el libro. Además, si te gusta el fútbol, te va a encantar porque empieza con una historia que a mí me encanta, que tiene que ver con cómo escoger el talento que tienes en tu equipo. Pero ahí te lo voy a dejar para que lo puedas leer. Te esperamos aquí en el próximo capítulo. Realmente estamos muy interesados en que tengas este contenido de calidad, que lo compartas y que siempre nos estés acompañando.